Hola mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal antes de pasar a nuestras noticias, aquí están nuestras noticias. Se ha revelado el sexo de los bebés de Gupse Ozai y Bararduk. Gupse Ozai y Bararduk comenzaron a experimentar el amor en el set de la película Delia, que interpretaron juntos en 2014. Hace dos años, se había sentado en la mesa de bodas en Al-Aq. Ayer llegaron buenas noticias del dúo de Gupse Ozai y Bararduk. Ayer se anunció que Gupse Ozai estaba embarazada de seis meses. Ahora, se ha revelado el sexo de los bebés de la pareja Gupse Ozai y Bararduk. La pareja, que cuenta los días para reencontrarse con sus bebés, tendrá una niña. Arduk respondió a las preguntas sobre bebés de los reporteros en las últimas semanas, todo el mundo tiene amor por los niños. Nosotros también, pero hay un tiempo para todo. Hagamos algo de trabajo primero, luego tenemos las intenciones de los niños. ¿Por qué no? Nuestro hijo nace en Turquía. Y hemos llegado al final de nuestras noticias. Os quiero.